Nosotros hicimos una preparación, las hermanas de lactancia materna, invitó a todas las madres de acá del área. Y bueno, por ahí me emociono, pero... Fue la participación del grupo de mujeres que están de talleres de tejido y se le entregó a la madre todo un ajuar de bebé. ¿Y consiste en qué cosas? Porque vemos que las mamás están llevando infinidad de sobres y de envoltorios. Por ejemplo, ¿qué hay? Andrea, buenos días. Buenos días. Primero, darle gracias a los compañeros que nos apoyaron todos y que solamente no es el mes de la lactancia, sino todo el año. Todo el año se trabaja para esto. Se trabaja la lactancia, los agentes de RENO. Y el taller de tejido hizo mantitas, gorritas, escarpines. Y bueno, se dio charlas también con los pediatras, la odontología y las enfermeras participaron. Y bueno, todo con los compañeros del Centro de Salud. Cuestión de que al bebé nada le falte. ¿Usted que va a ser mamá de cuántos meses está, señora, o ya ha tenido familia? Yo tengo tres brises, dos nenas y un nene. Y ahora que viene un nene, estoy de cinco meses. ¿Contenta con todos estos regalos? Sí, re contenta porque... Bueno, la primera vez que me van a dar así un conjuntito y re lindo. ¿A qué hora llegó acá al Centro de Salud del Berete, señora? A las 10 de la mañana, sí. Bueno, participó de toda la actividad. De todo. ¿Esta caramelo tiene? Sí, esta caramelo para que no se vaya con las ganas de comer caramelo. Bueno, va a llegar a su casa y le va a mostrar a todos los chicos todo lo recibido, ¿no? Sí, sí, seguro. ¿Van a compartir esto en familia? Sí, no, vale, vale. Bueno, doctora, usted es odontóloga y nos decía que esta mañana, muy buenos días, ha brindado una charla, ¿de qué se trató? ¿Cómo está? Sí, bueno, desde el área de odontología y de pediatría se evacuaron preguntas de las mamás y, bueno, se trató de darle los consejos básicos y, bueno, y se las espera en cada sector para, digamos, para hacer los cuidados necesarios para ellas, para las mamás y para los bebés.